¡Hola chicos! Os propongo hacer un rodamiento, es muy sencillo y no tiene mucho, ya con lo que sabéis creo que soy capaz de hacerlo, así que vamos a ir a ello paso a paso y veis como lo podéis conseguir perfectamente. Primero vamos a agregar una rosca, un doble, esta rosca la vamos a modificar para que sea el anillo exterior del rodamiento. Entonces, con un seleccionado nos venimos a edición y desde edición vamos a crear la parte interior y exterior del rodamiento. Vamos a seleccionar aquí en vértice, este vértice, perdón esta arista y esta arista con la tecla ahora, ALTER, pulsada, cogemos, seleccionamos otra arista y veréis que recoge toda ella. Ahora le damos al 7, a la tecla 7 y le damos a la S para escalar. ¿Vale? Y veis como podemos meter hacia adentro toda esa arista. Para poder comprobarlo nos venimos aquí a modo radiografía y fijaros, hasta aquí adentro la hemos metido. Si no queremos meterlo tanto, le damos a la S, hemos dicho, ¿no? Y la podemos dejar aproximadamente aquí. Nada más. ¿Veis? Qué fácil. Y hemos creado la parte, estamos trabajando la parte externa, ¿eh? La parte interna sería lo mismo que estáis viendo aquí. Entonces, nos venimos aquí. Seleccionamos uno de los de la arista, le damos a la tecla ALTER, ¿verdad? Y seleccionamos todo lo que le llaman un loop. ¿Vale? Ahora, le damos a la S y hacia adentro. Así fuera lo mismo. ¿Vale? Y vamos metiendo hacia adentro todo esto, ¿veis? Una vez que hemos hecho esto, seleccionamos ahora esta otra, con la tecla ALTER, ya sabéis, pinchamos hacia otra de las aristas, le damos a la S y para adentro. Una cosa así. Hemos creado la parte interior del rodamiento. Vamos a mejorar esta un poco, esta la vamos a meter un poquito más. ALTER, cruzando, S, hacia afuera. ¿Veis? Así. Ahora, me voy a acercar un poquito más, selecciono este otro, esta otra arista, me selecciono otra de ellas, ya hemos seleccionado el loop, y ahora a la S. ¿Veis? Hacia adentro. Y una cosa así. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí la parte, vamos, esta de aquí vamos a meterla más todavía. ALTER, esto, S y para adentro. Vamos a ver si. Ya hemos creado la canaladura por donde van a rodar las bolitas metálicas. Y esta parte de aquí podemos hacer algo por el estilo. En esta ocasión me va a interesar dejarlo recto. Vamos a ir a ello, selecciono una de las aristas, tecla ALTER pulsada, todo seleccionado, S y para adentro. ¿Vale? Vamos así. Ahí, una cosita así. Y esto de aquí, seleccionamos aquí ALTER pulsada, otra de la arista, S y para adentro. Vamos así. Aproximadamente. Bueno, pues ya tenemos la parte externa del rodamiento. No es difícil, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya lo ponemos a modo objeto, tenemos aquí el rodamiento, lo podemos poner incluso en botón de la derecha, sombreado suave. ¿Ve? Y vamos a ir ahora a hacer la parte interna del rodamiento. Pues, es lo mismo. Es simplemente agregar malla, malla rosca, tiene el mismo diámetro. Lo escalamos para hacerlo más pequeño, lógicamente, porque las bolitas van a circular por aquí dentro. ¿Ve? Y esto que tenemos seleccionado, nos venimos a modo edición y desde esta parte de fuera la vamos a apagar, ¿no? Entonces, como la tenemos aquí, que fue la primera rosca, esta de aquí, ¿veis aquí? Pues le damos al ojito este para que no se vea. Luego, cuando no haga falta, pues le daremos aquí para verlo y ya está. Lo voy a dejar ahora mismo apagado. Y este va a ser el rodamiento de la parte interior, el anillo, ¿no? Entonces, pues, podemos seleccionar esta cara. Me vengo aquí a cara. Selecciono esta cara. Con la tecla alter pulsada, selecciono esta otra. A ver si conseguimos que elijala ahora. ¿Veis? En la parte izquierda de uno de los cuadraditos, seleccionará de forma longitudinal, no radial. Ahora, le damos a la letra S y fijaros que fácil, fijaros que fácil es hacerle la canaladura. Ya la tenemos hecha. ¿Veis que fácil? Ahora le hago, le doy al clic y ya tenemos la parte interna, que a su vez será la parte interna del rodamiento del otro anillo. Voy a seleccionar ahora esto para dejarlo recto. ¿Veis? Esta arista. Con la tecla alter pulsada ahora, selecciono todo el loop. Le doy a la S. Y en vez de venirme para afuera, intento dejarlo recto. Una cosita así. Le doy al clic y ya está. Bueno, pues ahora nos venimos a modo objeto y vemos que se parece bastante. Observamos que aquí esta línea de arista podría venirnos bien bajarla. Pues nada, seleccionamos, venimos aquí a edición, seleccionamos en arista, ¿veis? Aquí. Una de ellas, con la tecla alter seleccionamos otra de ellas. Ya tenemos el loop. Y ahora, en esta ocasión, lo que nos interesa es mover. Entonces me voy a venir aquí a mover. En vez de a la S, de escalar. Y con la flechita verde ahí, voy bajando hasta ponerlo en la posición que mejor venga. Ahora ya tiene estos otros aspectos, ¿verdad? Bueno. Edición. Objeto. Y le damos al botón de la derecha, sombreado suave. Y bueno, esto estaba antes de escalarlo, lo dejamos seleccionar. Recordáis que hicimos que apagamos el radio exterior. Pues ahora nos interesa llamarlo otra vez. Y cuando lo giremos, fijaros que fácil, ya tenemos tanto una parte como la otra hecha. Esto, vamos a darle ya un poquito de alegría. Vamos a coger aquí. Vamos a seleccionar esto. Y le vamos a dar un color. En este caso, interesa que sea metálico. Una vez que hemos seleccionado el material, lo dejamos en blanco. Podemos incluso darle un poquito más de fuerza para que sea más brillante todavía. Y como ya sabéis, subimos el metálico, bajamos la ruidosidad y nos venimos aquí. Para ver los colores. ¿Veis? Ya tenemos esto metalizado. Ahora, esto de aquí, hacemos exactamente lo mismo, pero ya seleccionando el material que hemos creado. Bueno. Ahora, vamos a seguir ya en el modo de trabajo. Le vamos a dar la tecla número 7. Lo mismo que es seleccionar. Y vamos a agregar una esfera. Es muy grande. Escalamos. Nos venimos aquí a escalar. La hacemos más pequeñita. Una cosa así. Vamos a ver. Porque pretendo encajarla aquí. ¿Veis? Ahí. De manera que voy a ir escalándola hasta que quede dentro del rodamiento. La voy a desplazar. Me vengo aquí al modo alambre que me va a venir bastante bien. Poder encajar esto en su sitio. Le damos aquí un poquito. Le damos a la tecla número 7. Le poníamos un poco. Y yo creo que así ya entra dentro de lo que es la canadadura. Vamos a comprobarlo. Efectivamente. Ya está la ruedecita dentro de donde queríamos. Ahora, podemos agrandarlo un pelín más. Para que yo de hacer las cosas un poquito mejor. Ahí. Una cosita así. ¿No? Le tengo un poquito de contacto. Y ya está. Ahora esto. Le damos al botón de la derecha. Sombreado suave. Y. Vamos a asignarle. ¿Recordáis el material? Porque si ahora vamos a repetir. Muchas bolitas. Pues ya interesa hacer ese trabajo. Al principio. Entonces le asignamos el material. Tenemos aquí la primera bolita. Le damos al 7. Lo centramos un poco. Y ahora ya es. Botón de la derecha. Duplicar. Lo tenemos aquí abajo. Y. Creo que aquí. Estaría bastante bien. Posicionado. Vamos a ir aquí al modo de trabajo. Que se verá mejor. Y si le damos a radiografía. Mucho mejor. ¿Vale? Este es el modo radiografía. Lo tenemos ya aquí posicionado. Volvemos a darle ahora una copia. Shift. También lo podéis hacer con Shift D. O bien con duplicar. El botón de la derecha del ratón. Y duplicar. Y nos traemos esta bolita. Aquí. Una vez así. Hacemos clic. Botón de la derecha. Duplicar. Y me lo traigo para acá. Atentos que ahora viene. Otra parte. Una vez que tengamos estos cuatro. Pretendo encajar otras cuatro aquí. Entonces con la tecla Shift. Pulsada. Selecciono esta otra. Esta otra. Y esta otra. Y ahora. Botón de la derecha. Duplicar. Pero antes de hacerlo. Fijaros. Me voy a venir a rotar. ¿Vale? A ver. Y ahora. Y ahora. Botón de la derecha. Duplicar. ¿Vale? Ahora. ¿Qué está pasando? Pues. Que cuando le dé al clic. Y me ponga. A girar. El. Las bolitas. Que había duplicado. Pues. Me la puedo traer aquí. ¿Vale? Una vez hecho esto. Salimos aquí fuera. Le damos a ver el material. Y aquí tenéis. Un rodamiento. De. Super brillante. Ahora. Si queréis. Podemos ponerlo. En un entorno. Lo ponemos aquí. Y. Vamos a seleccionar. Esta parte de aquí. A ver. Ahí. Aquí no se ve nada. Le damos ahora. Porque estamos buscando. Un entorno. Quito el entorno este. De la escena. Pincho aquí. Y elijo. Entre los. Los. Los entornos. Eh. Que podamos tener. Guardado. Cada uno. Pues ya. Cada uno elija el suyo. Y. Entiendo. Que podría venir bien. Por ejemplo. Este. A ver. Que tal. Esta. Lauria. Si le quitamos. El. Desenfoque. Aquí. Y. Aumentamos la opacidad. os vais a encontrar ya con el entorno vamos a colocarlo en algún sitio a ver si me ocurre aquí esta mesita la ponemos por aquí y ahí tendríamos la pieza situada bien, el fondo no está demasiado clarito lo estáis viendo, bueno, pero actualmente hay muchas imágenes donde sitúan imágenes virtuales y las juntan con fotografías reales o vídeos reales así que, bueno, son los tiempos que corren y que sepáis que todo este tipo de cosas se pueden hacer así que no ha sido difícil voy a cambiar otra vez nuevamente al modo de trabajo le quitamos la escena, creo que era aquí y le bajábamos la opacidad y ahora le volvemos a llamar a la malla, a la parrilla le volvemos a llamar aquí para que aparezca así que aquí tenéis vuestro rodamiento y yo creo que ya tenéis conocimiento suficiente para poder hacerlo así que espero que os haya gustado chicos y seguid avanzando mucho ánimo y y Gracias.